Allí los aplausos Para ellos, para Gustavo Donarias, allí Donarias también Que es torco junto a Gustavo para la formación de esto Allí las mujeres también, gauchas para aquí las de la zona Formando el portín de gauchos de San Andrés A ellos, los aplausos para ellos El saludo nuevamente para Gustavo Medina Tengo 25 saludos para él, pero vamos a resumir nuevamente A Gustavo Medina, el saludo del gaucho de San Andrés Los hermanitos Puca, ¿aparecieron? Rosalía Morga